NOS VAMOS CAMINANDO LENTO MAS SI SE PIERDE EL ALMA REGRESAR AL INVIERNO SOLO LA OSCURIDAD ME VA CEGANDO Y NO PUEDO ENCONTRAR LAS LINEAS DE TUS MANOS EL SOL EN LA PARED Y YO ME VOY A LA MEDIA NOCHE SE VAN MIS SUEÑOS Y LLEGAS TÚ SI CIERRAS PUERTE, SI, LAS RISAS VAN Y VIENEN LOS MALDECIDOS BAILAN LOS PERROS VAN SIN MEDO SOLO LA OSCURIDAD ME VA CEGANDO Y NO PUEDO ENCONTRAR LAS LINEAS DE TUS MANOS EL SOL EN LA PARED Y YO ME VOY A LA MEDIA NOCHE SE VAN MIS SUEÑOS Y LLEGAS TÚ LAS LINEAS DE STALE TUNE TUNE ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A la medianoche se van mis sueños y llegas tú. A la medianoche se van mis sueños y llegas tú. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!